La línea de investigación en rumiantes se encuadra dentro de las líneas de trabajo que tiene el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León. Trabajamos con vacuno de carne, vacuno de leche, ovino de carne y ovino de leche. Y por supuesto, también trabajamos, una de las líneas que se desarrolla dentro de nuestra área de trabajo es también la ganadería de Libia, que es una producción más dentro de las producciones de ganado vacuno. Tratamos de dar respuesta a las necesidades del sector ganadero de nuestra comunidad autónoma. Atendemos las demandas del sector desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista de la mejora de la alimentación del ganado, tanto bovino como ovino, temas relacionados con el bienestar animal, aplicación de nuevas tecnologías al sector primario. Buscamos siempre dar esa respuesta a las demandas de los ganaderos que les ayuden a adaptarse a las necesidades que van cambiando a lo largo del tiempo y dar respuesta a esa demanda de la sociedad, de una producción más eficiente, más sostenible y más natural. En temas de sostenibilidad, de nuevos sistemas de producción, nuevos sistemas de alimentación, implementación de nuevas tecnologías y paralelamente tratamos de converger con socios nacionales y europeos en convocatorios de financiación, tanto nacionales como europeas, con el objetivo de buscar, de perseguir fines comunes y características comunes a todo el sector ovino a lo largo de toda España y de toda Europa. Todo el ciclo contamos con colaboraciones de otros centros de investigación, universidades o también con socios europeos en convocatorias europeas de financiación de investigación, con lo cual nos permite dar un enfoque más amplio al sector en su conjunto. Todo lo que se hace para mejorar va a repercutir directamente en el consumidor. Como habéis visto en el laboratorio de reproducción, una de las líneas en las que estamos trabajando es la mejora de la fertilidad porque al final es un incremento en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de la mejora de la fertilidad. Dentro de esa línea de trabajo tenemos una línea un poquito más específica centrada en la ganadería de Lidia, que es la conservación de encastes que se encuentran en una situación un poquito más delicada respecto al número de censo. Ayudar al sector dentro de nuestras posibilidades, tanto a ganaderos como cooperativas, empresas, ya puede ser a través de proyectos de investigación, investigación aplicada, de servicios de asesoramiento. Por ejemplo, cualquier problema que tengan, vienen, lo presentan, nosotros hacemos un protocolo y desarrollamos ese protocolo. Este es el laboratorio de reproducción, que está ubicado en Lijuelo, en la estación de la carne. Los análisis de calidad seminal que realizamos en este laboratorio sirven para seleccionar los toros, los toros que son válidos para la reproducción y desechar los que no lo son. Siempre se trata de optimizar la producción y mejorar la rentabilidad y hacer al sector más competitivo. Además, disponemos en Zamadueñas, en el Laboratorio de Biología Molecular, de un secuenciador que nos permite identificar todos los microorganismos que están presentes en una muestra de semen. Esto es muy interesante porque podemos hacer una relación, ya sea positiva o negativa, entre el microbioma de ese semen y la calidad seminal del semen. Gracias por ver el video.